Bienvenidos a la Ciudad de México, yo soy Ale, como recordarán en los otros retos que hice me sentía mal pero el día de hoy ya nos encontramos completamente al 100 para hacer otro reto extremo el día de hoy hemos venido a visitar el barrio de Tepito y hemos venido a conocer un food shop bastante conocido por aquí llamado comida urbana, en este lugar podemos encontrar comida rápida bastante rica hoy vamos a intentar acabar con un resto que consiste en comerse una baguette de 90 centímetros con un peso de 3 kilos en solamente 25 minutos o menos como ya saben mi objetivo para todos los retos de comida no solamente es acabar con el reto sino intentar dejar un tiempo récord pero bueno vamos a acercarnos a preguntar aquí por este reto y por supuesto a conocer un poco más de este negocio no mi niño ya te la sabes, ah pero si es aleminero ah no 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 se asusten amigos, eres mi buen compañero nada más estaba bromeando echando coto me acompañó el día de hoy para echarme porras en este reto y por supuesto probar la comida rica que tienen aquí también está buen Dani así que quédense hasta el final del video para que ellos también les den una reseña de las comidas que tienen aquí pero bueno amigo, que más decir yo creo que vamos a acercarnos a preguntar si nos dejan hacer este reto y pues conocer un poco más de este negocio, ¿no? acompáñenos amigos hola, buenas tardes hola ah bueno, así, así por qué me habían comentado que aquí tienen un reto de comida es un reto de una baguette de 80 centímetros y el peso más o menos anda entre unos 3 kilos ¿cuánto tiempo dan para acabar con esta baguette? estamos dando 25 minutos para que te acabes todo el baguette ¿qué es lo que lleva esta baguette? lleva mayonesa, lleva lechuga, jitomate, cebolla caramelizada chiles caseros que nosotros hacemos chorizo argentino lleva rachera y lleva también pollo empanizado y pues el pan obviamente ¿y ya cuánto tiempo llevan con este reto? aproximadamente 6 meses ¿y ahorita ya lo han intentado? un par de personas pero no se acaban ni siquiera un cuarto de la baguette ¿qué pasa si se lo terminan? tenemos el premio de un mes de hamburguesas gratis y aparte te llevas la playera de nuestro negocio que te acredita como campeón ok, y si no termino con esta baguette, ¿qué precio tiene? 550 que es el costo de la baguette ¿pero tú crees que este reto sí es muy difícil? sí, sí es muy difícil este reto de hecho yo creo yo ni me lo como la verdad las personas normalmente se comen baguettes de tamaño normal que son las que tenemos de 22 centímetros aparte de las baguettes también vendemos hamburguesas de arrachera tenemos una especialidad que es hamburguesa de camarón también tenemos hamburguesas de pollo crujiente y tenemos las clásicas que son las hamburguesas de res y tenemos desde javaiana, sencilla con tocino tres quesos aparte de algunos extras como papas aros de cebolla, palomitas de pollo también tenemos hot dogs colombianos hot dogs con tocino, con tocino y queso como a ti si te antoja y te lo preparamos el tema de los food trucks es bastante padre cuando tuve la oportunidad de ir a Tijuana esquina con la que me topaba el lugar que tenía un food truck de comida la verdad es que me llama mucho la atención en este lugar no encontramos muchos food trucks creo que este es el único a la redonda, ¿no? el que tienen en el cuadro de que es de Tepito este es el único que nosotros estamos ahorita trabajando también a nosotros nos gusta mucho esto de los food trucks de hecho pues no iniciamos como lo ves ahora nosotros ya tenemos aproximadamente cinco años desde que nació este concepto iniciamos en otra parte de igual de por aquí estuvimos ahí un tiempo, no nos funcionó hasta que nos cambiamos para acá y ya de ahí ya llevamos cuatro años antes teníamos nada más nuestro puesto pequeño y pues la verdad que con bastante esfuerzo y pues mucho tiempo la verdad hemos conseguido tener este remolque para que nuestros clientes aparte de que se lleven un buen sabor de boca con nuestros productos pues también se lleven una buena experiencia al venir aquí a nuestro negocio pues la verdad es que mis respetos para ustedes se ve que han sido muy perseverantes para que crezca su negocio yo les voy a decir lo mejor la verdad es que huele muy rico pero ahorita vamos a probar que tal yo traigo a mis amigos ellos también van a probar algo al final algo que les recomiendes para que nos den un punto de vista pero en este caso yo me voy a aventar a hacer el reto ¿está bien? si, me parece muy bien nos vamos a pasar entonces a la preparación de esta baguette amigos pues listo amigos este es un baguette bastante grande pero no solamente lo difícil es el tamaño sino que está repleto de carne ¿con qué vamos a comenzar y qué carnes lleva amigos? bueno aquí ya comenzamos con la rachera la hacemos este en el carbón aquí nuestra parrilla que tenemos de este lado aquí atrás ahí la dejamos un tiempo para que se le enfregne un poco el sabor del carbón después posteriormente la pasamos aquí a la plancha para que se termine su cocción sí que se seque mucho tres piezas de chorizo argentino completas y de rachera aproximadamente son 400 y ya el tosino aquí que previamente igual ya lo tenemos bien frito y ya por último llevan las chivas empanizadas que son cinco piezas y por acá incluso ya también tienen el quesito ¿cuánto le agregas de queso? nuevamente le agregamos 400 gramos de queso Oaxaca se lo deshebramos y ya se lo tenemos aquí en la plancha para que se vaya gratinando miren la verdad es que luce bastante bien todo lo que le van a poner a esto yo pienso que este es un reto difícil más que nada por el tema de la textura del pan por la carne ya saben que es mi enemigo junto con la papa pero creo que vale mucho la pena yo tenía muchas ganas de venir a hacer este reto el tema de que la baguette tiene un aspecto bastante padre y además porque en este canal me había aventado a hacer retos de hamburguesas tortas con el mismo peso pero jamás de una baguette entonces creo que está bastante cool pero bueno ya teniendo todo aquí listo ahora resta ir a montarla vamos para allá pues listo amigos ya está buen Dani aquí dentro del food truck y nosotros vamos a observar como preparan esto para empezar podemos ver que ya le pusieron mayonesa y por supuesto una ensalada esa como la hacen amigos esta es una ensalada a base de lechuga italiana lechuga romana y lechuga sangría así como zanahoria esa la incluimos en cualquier hamburguesa o cualquier baguette la verdad es que se ve bastante rico y me recuerda también a las baguettes que probé en Tijuana que estuvieron bastante ricos igual estaban en un food truck y también algo que me gusta bastante también es muy parecido allá es que hacen todo desde cero es un punto a favor en este negocio aparte vamos a probar que tan buen sazón tienen y que tal queda esta baguette y bueno amigos cada vez me sorprendo más con todo lo que lleva esta baguette la verdad es que se antoja bastante tienen muchos puntos a favor me gusta bastante que sea cebolla caramelizada se agradece mucho creo que tiene un sabor mucho mejor a la cebolla en crudo eso va de gustos y miren por acá ya están partiendo las pechugas empanizadas que les puedo decir que además tienen un buen grosor creo que en lo personal lo que más me va a gustar de toda esta baguette es la rachera lo vean nada más es un montón de carne vean amigos ahí están agregando la carne poco a poco obviamente porque el pan es un poco alargado no es tan ancho entonces sí hay que tener cuidado ¿te prefieres que sea alargado o que sea ancho? ¿de qué estamos hablando? ¿del pan? pues sí que esté ancho pero pues les digo me llama mucho la atención el tema de una baguette porque incluso pues me recuerda mucho a una de mis caricaturas favoritas en un capítulo donde se comieron una baguette así grande de Mordecai y Rigby ellos tenían un día para comerlo yo solamente tengo unos minutos y es curioso porque la verdad es que esa me gusta bastante porque muestran muchos retos de comida que es lo que me gusta a mí pero bueno vean allí va muy muy bien la baguette la verdad es que sí está difícil acomodarlo vean incluso ya el buen Dani ya se le antojó como siempre ¿no? me está grabando ahí detrás de cámaras y ya se le está haciendo agua a la boca creo que este reto sí está difícil yo la verdad no sé ni por dónde comenzaré ¿tú qué me recomiendas Sian? yo te diría que empieces por el principio porque es lo fundamental ah pues obviamente obviamente no no yo creo que voy a tener que comer primero la carne y luego el pan así va a estar muy muy difícil vean amigos ya están coronando la baguette con mi parte favorita el quesito vean nada más qué chulada de queso ahí están coronando también con bacon obviamente el tocino es fundamental en una baguette la verdad es que esta baguette va a quedar muy muy bien para una miniatura vamos a ver cómo la acomodamos porque se ve bien chido pero mis respetos para cómo lo prepararon ahorita y ya por último tenemos ahí la cebollita creo que también falta guacamole ¿no? así es falta un poco más como una buena baguette les digo allá en Tijuana sí también le ponen guacamole me percaté de que ajá el guacamole es un aguacate solamente con un poquito de sal si aquello es un poco de limón y en lo personal a mí me gusta más el de aquí de la ciudad así con el toque picocito da un sabor más rico y vean ahí están agregando también el toque picocito que es el chile yo pensé que eran chiles de vinagre pero no son chiles que preparan aquí con especias vean ahí están agregando ya el guacamole este sí tiene el toque picocito o es puro aguacate este es puro aguacate para los que no comen picante pues no se nos vayan a enchilar lo preparas solamente así es aguacate con limón sí limón algunas especias sal y así lo preparamos ya si tú quieres el guacamole picoso también lo manejamos eso está bastante cool eh la verdad ¿quieres el picoso eh? no 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 es que ahorita es por cantidad no por picante pues listo amigos ya tenemos aquí esta magnífica creación que tenía que ver con mis propios ojos la verdad es que sí luce bastante bien y huele muy bien también hay que agradecer al chef muchísimas gracias también por prepararlo qué detalle tuvo hasta de decorarlo eh sabemos que estamos el matizado con día de muertos exacto estamos a nada de día de muertos pues ya hasta lo decoró y todo para que hiciéramos el reto está bastante genial eso pero bueno amigos ya creo que hicimos suficiente hambre mientras estaban preparando esto vamos a intentar dejar un tiempo récord acabarlo en menos de 25 minutos si se puede así que vamos a pedir que lo pasen a la mesa porque la verdad es que sí está difícil de mover y voy a dar mi mayor esfuerzo para acabar con este reto bastante extremo pues listo amigos ya nosotros incluso nos acomodamos aquí para hacer el reto en lo que nos trae en la baguette por supuesto nosotros pusimos incluso una lámpara algo me decía que íbamos a acabar tarde rápido la luz del sol entonces ahorita ya por completo estamos a oscuras pero bueno nosotros ya nada más esperamos que nos traigan la baguette que de hecho ahí viene muchísimas gracias miren hasta decoración le pusieron estaba bastante cool gracias cumpleaños no es mi cumpleaños hombre estoy sorprendido no tengo palabras para describirlo está bastante genial ya deseo pues deseo llegar a millones de suscriptores ustedes saben que ahí se está acabando la verdad ustedes saben que cada que llegamos a 100 mil suscriptores más yo hago un reto bastante extremo en este caso hoy estamos festejando que por fin llegamos a los 400 mil suscriptores cada vez estamos más cerca de la placa dorada del millón entonces recuerden que si ustedes quieren ver gracias si ustedes quieren ver más retos extremos como este dejen su manita arriba por supuesto suscríbanse para que lleguemos al millón recuerden que cada 100 mil suscriptores vamos a estar haciendo retos extremos como este o todavía más pesados y pues bueno amigos que más decir vamos a echarle muchas ganas para acabar con esta baguette porque además algo muy curioso es que cuando llegamos no había nada de gente pero ahorita ya se juntó aquí ahora sí traemos porras aquí para que me ayuden a acabar con este reto está bastante cool la verdad es que se agradece mucho siempre el apoyo y bueno pues para ayudarme a pasar esta baguette yo creo que voy a pedir un agua aquí tienen aguas que se ven bastante ricas de maracuyá y de jamaica les eché un ojito desde que llegué luce bastante bien me van a ayudar bien a acabar este reto yo creo que me va a pedir una de jamaica y voy a pasar a ponerle un cronómetro que me va a ayudar a iniciar el buen nanny para comenzar con este reto pues listo amigos ya tenemos aquí la baguette ya tenemos también nuestra agua lista pedí una de jamaica ya solamente resta poner el cronómetro para eso nos vamos a ayudar del buen nanny no había salido porque estaba grabando pero miren con todo vamos a darle con todo ese baguette anda enfermo a él andamos un poquito mal desde la garganta pero pues vamos a darle a este baguette la verdad durante la preparación de este baguette se me antojó bastante y yo pienso que lo vas a disfrutar mucho y pues sigan dándole like a los videos para llegar al millón y para llegar al millón pero bueno vamos a comenzar tú me dices cuando ya conteo regresivo en 3 3 2 1 tiempo reto reto dale tú puedes tú puedes vamos cabrón vamos desayunando a las exactamente 6.58 de la tarde te trae hambre cabrón ¿qué tal está? ¿está rica? si te cabe güey si te cabe tanto que les cortó poner la carne en el pan y tú ya la tiraste toda cuidado con tus dedos no es parte de la salchicha se está haciendo difícil de masticar está tomando mucha agua está muy difícil apúrate no está difícil apúrate 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 no es que está muy difícil de que se desborda no sé por dónde agarrarlo pero está muy rico lamento que se haya ido una ocasión tan bonita tan rápido vamos papi vamos pues bro échale échale te presentando valle desde Tepito porque te invito ¿qué? te invito sí, sí, sí mamá buena, buena vamos, vamos ya llevas la mitad casi vamos, vamos no hay imposibles no hay imposibles tú puedes tú puedes bro todavía va sobradísimo pero tienes que meterle rápido para dejar una buena marca venimos a poder record hoy rápido güey porque ya no vea la camioneta no no se vale poner la carne en los cactetes no se vale poner la carne no se vale poner la carne pura pechuguita la primera protepa si se puede si se puede despacio despacio mientras tragan ya te falta poco ya te falta poco ahí está el agua ahí está el agua acuérdate que le necesito dejar el nombre de Valle aquí a Tepito limpio, limpio aguas, aguas con más grande talento remover el duche pero era para los tres güey el peso era de la baguette no del agua vas para los nueve apenas te tienes tiempo tú puedes bro ya te la acabaste bro vamos, vamos, vamos tienes que demostrar que eres hijo de Joe Chestnut buenísima, buenísima vas bien vas a tu ritmo vas bien hasta presiones vamos, vamos, vamos el aluminio no se come hijo si se puede, si se puede dale quieres otro baguette es de una mamá es de una ya juro falsito alivianate, alivianate ya casi te acabas el software si puedes, si puedes vamos, vamos, vamos un buen ejercicio de garganta ya acabamos con la carne créanme que es más difícil de lo que pensaba está repleto de carne me cayó muy muy pesado ya dirán esto ya no es nada prácticamente el pan pero si está pesadito en ese momento incluso ya me siento un tanto lleno se me lo voy a acabar pero está muy difícil este reto pero falta porras, ¿no? ¡ay! 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 bien amarrado, hijo ¡ay! 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 ¡Vamos, vamos! Bien limpiecito, que brille ese aluminio. ¡Limpio, madre! ¡Limpio! Pásatelo, pásatelo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Ay, gracias, gracias. Pues la verdad, yo sí acabé bastante hilo. Creo que aún me estoy recuperando de la gripa que tuve. De cierta forma, hoy no tengo ni hambre. Entonces, sí, se me hizo muy pesado. Pero lo importante es que se logró. Y vean, ya nos ganamos un mes de estas hamburguesas y de estas playeritas. Mis respetos, amigo, eh. Qué buen baguette hiciste, la verdad. Se ve que sí te costó un poco de trabajo. Y mis respetos también porque estar tanto tiempo masticando Sí, es algo muy difícil la verdad Sí, es que sobre todo el tema de la carne Es un baguette, está repleto de carne Y también motiva, ¿no? Que si no me lo acaba tendría que pagar 550 pesos Creo que tiene muchos peros para poder ser un reto Que no muchos pueden superar Pero si ustedes creen que pueden hacerlo Los invito a que vengan a este lugar No romper mi récord porque va a estar difícil O bueno, si pueden estaría cool Pero intentar acabar lo menos de 25 minutos Pero bueno, se logró este reto que fue lo importante Ahora les toca a mis amigos probar algo de aquí Yo creo que unas hamburguesas Pero bueno, vamos a ver cómo preparan esas hamburguesas Pues bueno amigos, miren, aquí está el buen Dani Y el buen Ian que llegó hace rato queriéndonos asaltar Miren, aquí tiene unos... ¿No se la creen, eh? Sí, eh, no se la crean, no es así, eh Se ven en la calle y ya me tienen un chingo de miedo, güey La verdad es que no soy así No, el buen Ian es a todo dar, eh Pero miren, si lo ven en la calle, salúdenlo, eh Él es bien a todo dar, igual que el buen Dani Pero bueno, ahora les va a tocar comer a ellos ¿Qué es lo que tienes aquí, Dani? Es una hamburguesa, ah, ni te cuento, vato Es de camarón empanizado Como lo comentaba el amigo, es que lo hace desde cero A mí me gusta mucho la comida rápida Y los mariscos, son dos combinaciones Te sacan de cuadro, pero yo creo que cuando lo pruebes Te va a gustar Pero miren, te digo nada más esto No solo tiene el camarón Tiene un poco de guacamole La ensalada que hace un rato le echaron al baguette de Ale Chaboya caramelizada Un poco de jitomate Se ve una ricura El bacon, riquísimo Y las papas no se digan, parecen las de McDonald's Pero pues vamos a darle la mordida, la mordida, ¿no? Darle una mordida Vean qué mordidota es, se ve que sí tenía Yo creo que sí se ha acabado el baguette del reto, ¿eh? Vean la cara de Wanda, ni no miente, ¿eh? Me llevo seis de estas 100% recomendado Si caen aquí en Tepito Prueben estas hamburguesas Ahora le toca al buen Ian A mí me pusieron un par de hot dogs Llevan, este, cocino La salchicha Cebolla caramelizada Con un poquito de mostaza Y los mismos chiles que ellos preparan aquí Que honestamente Esos chiles sí me picaron un poquito Mientras estaba haciendo el reto, ¿eh? El precio es de 37 pesos Pues está muy bien Sí, por lo que es Sí está bien Porque es una salchicha grande No son hot dogs pequeños Y la hamburguesa Pese a que tiene el tema del camarón Tiene un costo de 85 pesos Ahí va el buen Ian A darle la primera mordida A él sí le gusta la salchicha Vean nada más No manches Qué mordidota, ¿eh? Entre los dos sí se acaban el baguette, ¿no? El reto Sí, yo creo que sí Este, con hambre Fácil, nos lo sacamos Facilito Pero bueno Nunca, nunca Subestimen algo por su portada En este caso Este negocio es pequeño Pero tiene comida bastante, bastante sabrosa Y como vieron Nos contaron una historia de superación Para llevar este negocio Así que si ustedes andan aquí En el barrio de Tepito De verdad les Les recomiendo mucho Que vengan a probar esta comida Que obviamente iba a estar bueno Porque todos sabemos Que Tepito bufa, ¿eh? Pues yo la verdad es que Me siento contento De visitar todos los lugares en México Solamente para ir a hacer retos de comida Ya nos invitando a Tepito Comenten a Listaparrasta Para que armemos Yo digo que Sea justo un Un tour gastronómico Por Tepito Pero en las miches Ah, bueno Pero eso ya esa parte Es con el buen Dani ¿No? Porque sí Yo no soy catador de miches Ni siquiera Un buen tour gastronómico En los puestos locales De Tepito Estaría perfecto Para conocer un poco más Pues está bastante genial, amigos Pero bueno No me queda más que Dejar disfrutar a mis buenos amigos Que nos ayudaron mucho hoy Grabando este reto de comida Y pues provechito, Ian Provechito, Dani Pues bueno amigos Ya con esa comida rica Que ahorita les tocó degustar A mi amigo Ian y a Dani Y yo después de la baguette Solamente queda hacerles una buena recomendación Les vamos a dejar aquí un sticker Para que ustedes tengan la certeza De que vienen a probar comida rica Vamos a pegarlo de este lado Ahí quedó Quedó chido Una buena recomendación de nosotros Para que vengan a probar comida rica Pero bueno Para que ustedes se den una buena idea De dónde están ubicados Y por supuesto De los horarios Y vengan a probar esto Aquí mi amigo Nos va a contar un poquito De qué días abren Estamos aquí Primero que nada Ubicados en la calle de Gorostiza Número 64 Y estamos en horario De viernes a domingo De 6 de la tarde A 11 y media de la noche Pues muchísimas gracias Por dejarnos hacer el reto Por supuesto Muchas gracias a ustedes Y también por la atención Que nos brindaste ahorita Que comieron mis amigos Es un buen lugar de comida Que tienes aquí Gracias a ustedes Y son bienvenidos cuando gusten Muchísimas gracias amigo Pues bueno amigos Ha sido para mi un placer Volver a hacer un reto Bastante extremo Después de estar días enfermo Aunque pienso que si Me costó un poquito Creo que ya fue más fácil para mi Estuvo bastante genial Probar esa baguette Que estuvo muy deliciosa Yo de verdad Les hago la recomendación De que vengan a probar Este food truck La verdad que para mi Es un placer Andar por todo México Probando comida rica Como vieron También tuvieron la recomendación De mis amigos Las hamburguesas Los hot dogs Para mi la baguette Estuvo bastante genial Y además aquí Se la pueden pasar Bastante padre Ya sea que vengan En compañía de familia O como yo Con mis amigos Que me acompañaron En este caso El buen Ian Y aquí el buen Dani Aquí andamos Y este En espera de nuevos retos Extremos de comida Así que sigan compartiendo Sigan viendo los videos Amigos Que se vienen Cosas nuevas Pero en serio Apoyen mucho el canal Para llegar a ese millón Exacto, exacto Nosotros ya estamos Cada vez más cerca De llegar al millón De suscriptores Este video fue muy especial En agradecimiento a ustedes Porque por fin llegamos A los 400 mil suscriptores Y así cada que lleguemos A otros 100 mil Vamos a estar haciendo Retos extremos Pero bueno Pues a seguir creciendo Ese apoyo que siga Los likes arriba Por supuesto Y suscríbanse Para que podamos seguir Trayendo contenido de calidad Si claro que si hermanito Igual ya saben Todos los comentarios Todas las dudas que tengan Y bueno En este caso Este negocio La verdad es que Se lleva nuestra recomendación Al 100 para ustedes Como les dije Hace unos momentos Nunca juzguen a un libro Por su portada La verdad es que Pese a que este negocio Es pequeño Tiene comida bastante rica Y la atención No deja nada Que desearé Es muy muy excelente La verdad es que No nos habíamos aventado A hacer casi videos Aquí en Tepito Pero nos llevamos Una gran sorpresa Con este negocio La verdad Tienen comida bastante rica Además para nosotros Siempre es un placer Conocer de negocios A lo largo de México No solamente aquí En la Ciudad de México Porque pues chance Tal vez en un futuro Cuando nosotros pongamos Nuestro negocio de comida Pues tendremos Más referencias Para brindarles a ustedes Una buena atención Pero bueno Primero Dios eso Pase a futuro Y por el momento amigos No me queda más Que agradecerles Por ver este video Recordarles que Si ustedes quieren conocer Más lugares de comida Como este Los invito a seguirme En mi Instagram Que les voy a dejar Aquí abajito Donde publico fotos De los lugares Donde voy Direcciones y horarios Asimismo les recordamos Que si ustedes conocen Otro reto de comida Así de extremo Como este O todavía más Déjenlo aquí abajito En la caja de comentarios Y estaré en un próximo video No nos queda más Que agradecerles Por ver este video Mandarles un fuerte abrazo Cuídense mucho Saludos Nos vemos